Para que me acostumbraste a tus besos y caricias Para que tú me entregaste tu corazón amoroso Para que tú fuiste mío y ahora quieres marcharte Te entregué mi corazón con ternura y con locura Tú me entregaste tu vida jurando mi amor eterno Jurámonos separarnos y ahora quieres dejarme Yo nunca me imaginaba que todo era en vano Después de tantas promesas piensas abandonarme Jurámonos separarnos y ahora quieres matarme Para que me acostumbraste a tus besos y caricias Para que tú me entregaste tu corazón amoroso Para que tú fuiste mío y ahora quieres marcharte Te entregué mi corazón con ternura y con locura Tú me entregaste tu vida jurando mi amor eterno Jurámonos separarnos y ahora quieres dejarme Yo nunca me imaginaba que todo era en vano Después de tantas promesas piensas abandonarme Jurámonos separarnos y ahora quieres matarme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi amor, vale mucho para mí, mi llanto y dolor No te importa a ti, puedes ir donde quieras Gracias te más tendrás, pero amor como el mío Eso ya no, ya no Gracias a ti